vamos a jugar con los carritos vamos a hacer una carrera es el que llega hasta aquí es el que va a ganar por favor denle like y suscríbanse ok comencemos no lo creo tú eres bien cerca tú vas bien cerquita oh fantástico el que hacía el antepenúltimo el antepenúltimo sí el que ganó el canante le pegó a la piedra ahora vamos a cerrar este juego estos fueron los ganadores ok cortamos chao vamos a tocar